¡Buenos días amigos de Arreba Mi Gente! Una vez más estamos en la ruta del sabor y esto es Gracias a Maggi. Tú y Maggi cocinan la felicidad. El día de ahora vamos a preparar unos huevos montados y vamos a preparar entre eso una salsa verde. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos para esta receta. Vamos a utilizar huevo, margarina, pan de caja, queso procesado tipo americano y tocino. Para la salsa verde utilizaremos mil tomate, chile verde, cebolla, perejil, pimienta y cubito de pollo Maggi. Bueno mire para iniciar esta receta vamos a iniciar preparando la salsa. Como les decía es una salsa verde, una salsa que nos va a dar color a nuestro platillo. Así que ya tengo agua en el fuego, vamos a agregar chile verde, vamos a agregar cebolla. No importa que sea muy grueso por decirlo así, eso no importa porque luego vamos a licuar. Vamos a licuar, así que solo vamos a buscar que me despida su aroma. Ahí estamos bien. ¿Y qué vamos a hacer con el pan de caja? Si usted gusta le puede quitar las orillas, no hay ningún problema. Yo aquí me voy a ayudar de un rodillo y lo que voy a buscar es adelgazar mi pan de caja. Para luego que yo lo vaya a tostar, pues me quede como una lámina de pan por decirlo así. Usted quiere aprender más sobre gastronomía, usted quiere aprender más sobre cocina, pues a su disposición está SCARTS. Es una escuela de arte culinario, abajo de la pantalla están apareciendo los números. Hable con toda confianza, ellos están para ayudarle. Vamos a verificar cómo va, qué aroma más delicioso el que se está sintiendo, el que se está disfrutando. Mientras, vamos a colocar una sartén para ir tostando nuestro pan. A esa sartén le vamos a agregar mantequilla. Miren, ya podemos tomar nuestra licuadora, por favor. Me alista la licuadora ahí en su casita. Porque para esta salsa la vamos a utilizar con mucho cuidado. Recuerde que esto está caliente. Le vamos a agregar, ahí puede ver usted, el chile verde, mil tomate, cebolla. Si usted gusta le puede agregar cilantro, no hay ningún problema. Y le vamos a agregar de la misma agua, porque recuerde que la sustancia de nuestros vegetales ha quedado en el agua. Así que me voy a licuar. Mientras tanto, nos vamos a un breve corto. Pero por favor, usted quédese con nosotros, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!